La ciencia, su método y su filosofía Por Mario Bunge 9. ¿Cuál es el método de la ciencia? 6. El método experimental La experimentación involucra la modificación deliberada de algunos factores, es decir, la sujeción del objeto de experimentación a estímulos controlados. Pero lo que habitualmente se llama método experimental no envuelve necesariamente experimentos en el sentido estricto del término y puede aplicarse fuera de laboratorio. Así, por ejemplo, la astronomía no experimenta con cuerpos celestes, por el momento, pero es una ciencia empírica porque aplica el método experimental. En lugar de elaborar una definición del término, veamos cómo funcionó en un caso famoso tan conocido que casi siempre se le entiende mal. Adams y Le Verrier descubrieron el planeta Neptuno procediendo de una manera que es típica de la ciencia moderna. Sin embargo, no ejecutaron un solo experimento, ni siquiera partieron de hechos sólidos. En efecto, el problema que se plantearon fue el de explicar ciertas irregularidades halladas en el movimiento de los planetas exteriores a la Tierra. Pero esas irregularidades no eran fenómenos observables. Consistían en discrepancias entre las órbitas observadas y las calculadas. El hecho que debía explicar no era un conjunto de datos de los sentidos, sino un conflicto entre datos empíricos y consecuencias deducidas de los principios de la mecánica celeste. La hipótesis que propusieron para explicar la discrepancia fue que un planeta transuraniano inobservado perturbaba el movimiento de los planetas exteriores entonces conocidos. También podrían haber imaginado que la ley de Newton de la gravitación falla a grandes distancias. Pero esto era apenas concebible en una época en la que la Weltanschauung prevaleciente entre los científicos incluía una fe dogmática en la física newtoniana. De esta hipótesis, unida a los principios aceptados de la mecánica celeste y ciertas suposiciones específicas referentes, entre otras, al plano de la órbita, Adams y Leverrier dedujaron consecuencias observables con la sola ayuda de la lógica y la matemática. Predijeron el lugar en que se encontraba el nuevo planeta en tal y cual noche. La observación del cielo y el descubrimiento no fueron sino el último eslabón de un largo proceso por el cual se probaron conjuntamente varias hipótesis. No es fácil decidir si una hipótesis concuerda con los hechos. En primer lugar, la verificación empírica rara vez puede determinar cuál de los componentes de una teoría dada ha sido confirmado o disconfirmado. Habitualmente, se prueban sistemas de proposiciones antes que enunciados aislados, pero la principal dificultad proviene de la generalidad de las hipótesis científicas. La hipótesis de Adams y Leverrier era general. Aún cuando ello no es aparente, a primera vista. Trácitamente, habían supuesto que el planeta existía en todo momento dentro de un largo lapso. Y comprobaron la hipótesis tan solo para unos pocos breves intervalos de tiempo. En cambio, las proposiciones fácticas singulares no son tan difíciles de probar. Así, por ejemplo, no es difícil comprobar si el señor Pérez, que es obeso, es cardíaco. Bastan una balanza y un estetoscopio. Lo difícil de comprobar son las proposiciones prácticas generales, esto es, los enunciados referentes a clases de hechos y no a hechos singulares. La razón es sencilla. No hay hechos generales, sino tan solo hechos singulares. Por consiguiente, la frase adecuación de las ideas a los hechos está fuera de la cuestión en lo que respecta a las hipótesis científicas. Supongamos que se sugiere la hipótesis, los obesos son cardíacos, sea por la observación de cierto número de correlaciones entre la obesidad y las enfermedades del corazón, esto es, por inducción estadística, sea sobre la base del estudio de la función del corazón en la circulación, esto es, por deducción. El enunciado general, los obesos son cardíacos, no se refiere solamente a nuestros conocidos, sino a todos los gordos del mundo. Por consiguiente, no podemos esperar verificarlo directamente, esto es, por el examen de un inexistente gordo general, ni exhaustivamente auscultando a todos los seres humanos presentes, pasados y futuros. La metodología nos dice cómo debemos proceder. En este caso, examinaremos sucesivamente los miembros de una muestra suficientemente numerosa de personas obesas, vale decir, probamos una consecuencia particular de nuestra suposición general. Esta es una tercera máxima del método científico. Obsérvense singulares en busca de elementos de prueba universales. Hasta aquí, todo parece sencillo, pero los problemas relacionados con la prueba real distan de ser triviales, y algunos de ellos no han sido resueltos satisfactoriamente. Debemos recurrir a las técnicas del planteo de problemas de este tipo, es decir, a las técnicas de diseño de los procedimientos empíricos adecuados. Esta técnica nos aconseja comenzar con decidir lo que hemos de entender por obeso y por cardíaco, lo que no es en modo alguno tarea sencilla, ya que el umbral de obesidad es, en gran medida, convencional. O sea, debemos empezar por determinar el exacto sentido de nuestra pregunta. Y esta es una cuarta regla del método científico, a saber, formúlese preguntas precisas. Luego, procederemos a elegir la técnica experimental, clase de balanza, tipo de examen de corazón, etc., y la manera de registrar datos y de ordenarlos. Además, debemos decidir el tamaño de la muestra que habremos de observar, y la técnica de escoger sus miembros, con el fin de asegurar que será una fiel representante de la población total. Solo una vez realizadas estas operaciones preliminares, podremos visitar al señor Pérez y a los demás miembros de la muestra, con el fin de reunir datos. Y aquí se nos muestra una quinta regla del método científico. La recolección y el análisis de datos deben hacerse conforme a las reglas de la estadística. Después que los datos han sido reunidos, clasificados y analizados, el equipo que tiene a su cargo la investigación, podrá realizar una inferencia estadística, concluyendo que el N% de los obesos son cardíacos. Más aún, habrá que estimar el error probable de esta afirmación. Aforme, obsérvese que la hipótesis que había motivado nuestra investigación, era un enunciado universal de la forma, para todo X, si X es F, entonces X es G. Por otro lado, el resultado de la investigación es un enunciado estadístico. A saber, de la clase de las personas obesas, una subclase que llega a su N% aparte, está compuesta por cardíacos. Esto es, nuestra hipótesis de trabajo ha sido corregida. ¿Debemos contentarnos con esta respuesta? Nos gustaría formular otras preguntas. Deseamos entender la ley que hemos hallado. Nos gustaría deducirla de las leyes de la fisiología humana. Y aquí se aplica una sexta regla del método científico. A saber, no existen respuestas definitivas. Y ello simplemente porque no existen preguntas finales. Y aquí se aplica una sexta regla. 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 Y aquí se aplica una sexta regla.